...con vocación. Hoy se ha perdido la vocación del servicio en los diferentes escenarios. Y cuando perdemos esos valores éticos y morales, el Estado se quebrante. Hoy la educación es muy distinta a la educación que me dieron a mí hace 50 y algo de años. Cuando yo estudié, fui de cuatro años, ya leía, ya escribía, ya sumaba, ya restaba y dividía. Me acuerdo tanto que me pasaron los cursos adelante porque realmente mi madre estaba en su hogar y me preparó y me mandó sabiendo lo que les acabo de contar. Hoy la tecnología ha cambiado el cheque de la educación. Yo no estoy con el cheque de ustedes. Yo tengo el cheque de escribir. Como dijo nuestra misiona y nuestra directora de ceremonia, escribí poesía, pinte mucho tiempo. Hoy no lo hago por tiempo porque hoy escribo para una Colombia más influyente y más social. Pero nosotros, yo salí de 15 años. Hoy los colegios privados y particulares salen de 2018 y creo que hay una monedurez emocional y hay una capacidad de que se pueda referir realmente a qué queremos hacer para la Colombia más, para nuestro país o para aquellos que sueñan con una visión amplia y una visión profunda, sueñan estar fuera de Colombia, pero para ser país. Gracias.